Un grupo de personas de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, así como de la Unión de Campesinos de Chihuahua, se manifestaron a las afueras de Palacio y de Gobierno para solicitarse liberar los apoyos que les habían prometido, de 40 toneladas de frijol, así como becas para sus hijos. Esto debido a que solamente les han entregado 4 toneladas de esta semilla, del monto total que se había comprometido a la Secretaría de Desarrollo Rural, por lo cual han visto limitados sus apoyos y ahora están en época en particular en que mayor necesidad tienen. De igual forma, señalaron que no les habían respondido a la petición de becas para sus hijos estudiantes de diversos niveles que se hizo desde el pasado mes de septiembre y que hasta ahora no habían dicho nada, aun cuando el presente ciclo escolar ya va casi a la mitad. Los quejosos tomaron parte de la calle Aldama y Vicente Guerrero frente al Palacio de Gobierno, bloqueándole acceso del tráfico local, por lo que fue necesario que intervinieran agentes de vialidad para desahogar la congestión vial que se formó en esta parte. De igual forma, el secretario general de Gobierno, Mario Treviso Salazar, atendió a una comitiva representante de los manifestantes, a quienes escucharon y se comprometió a resolver sus peticiones lo antes posible, en tanto que la cuestión de las becas se gestionó con la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes. Reconocieron que existe un padrón de beneficiarios que ya se había aprobado, tanto en el tema de becas como de entrega de frijol, por lo que habrán de revisar la situación del trámite para que los apoyos continúan siendo llevados a ellos. Posteriormente, el grupo comenzó a levantar el plantón con la consigna de que serían atendidos o regresarían de nuevo a tomar las puertas del Palacio para que respondan a sus peticiones.